Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy como todos los días les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias, hoy martes el 9 de julio. El embajador de Estados Unidos en Austria, William E. Hacho, dijo a ese país que el ex agente de la CIA, Edward Snowden, estaba con el presidente Evo Morales, según el diario Die Prese. Esto confirma que el rumor surgió en el país del norte, afirma el gobierno nacional. Una información que hemos recibido es que el embajador de Estados Unidos en Austria, William E. Hacho, había advertido al gobierno austriaco que en el avión de la Fuerza Aérea Boliviana 001 se encontraba el señor Snowden y que esta información habría sido dada por fuentes de Estados Unidos, destacó ayer la ministra de Comunicación, Amanda Dávila. Para el gobierno, esta revelación hecha por el periódico austriaco confirma que el incidente vivido por el mandatario en Europa fue causado por la administración de Estados Unidos. Y con más les contamos que el canciller de España pide disculpas y dice que era un rumor extendido que Snowden iba en el avión presidencial. El ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo, pidió hoy disculpas al presidente de Bolivia, Evo Morales, si cree que ha habido algún malentendido con la retención que sufrió su avión, pero insistió en que España nunca cerró su espacio aéreo y siempre autorizó la escala técnica. Si hay algún malentendido, yo no tengo ningún inconveniente en pedir disculpas al presidente. Si cree que se ha producido un malentendido, no hay problema, insistió el jefe de diplomacia española. Y a propósito de este tema, Estados Unidos amenaza a países que den asilo al ex espía Edward Snowden. El gobierno y congresistas demócratas y republicanos amenazaron con sancionar económicamente a los países que se atrevan a dar asilo al ex agente de inteligencia Edward Snowden, porque a su juicio esa decisión es una acción en contra de los Estados Unidos. El ex espía pidió asilo político a Nicaragua y Venezuela. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Rogers, fue el primero en amenazar a los que otorguen asilo al ex agente llamado al gobierno estadounidense a la acción para sancionar el hecho de que los países latinoamericanos utilicen a Snowden como herramienta de relaciones públicas, según informó la Radio Nacional de Venezuela. No debemos permitir que esto suceda y cruzarnos de brazos. Este es un asunto serio. Algunas empresas latinoamericanas gozan de los beneficios del comercio con Estados Unidos y vamos a tener que revisarlos, subrayó. Con más noticias, les contamos que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional prohíbe los avasallamientos en el país. El Tribunal estableció que los avasallamientos en Bolivia están prohibidos y además reiteró que se garantiza y protege la propiedad privada que está reconocida en la Constitución Política del Estado. La determinación está contenida en la sentencia 0610-2013, que ratifica el fallo de la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, que fue emitida el 6 de septiembre del 2010. Se trata de una sentencia que restituye el derecho propietario de la demandante y genera jurisprudexia sobre la ilegalidad de los avasallamientos de que son la toma violenta de tierras privadas, agrícolas y ganaderas y de predios urbanos y rurales en el país. Y con más noticias les contamos que los menores que viven con sus padres dentro del penal de Palma Sola fueron censados para conocer bajo qué condiciones y por qué acompañan a sus progenitores a cumplir sus condenas. Las autoridades coinciden que esta situación es irregular y más allá de los conflictos familiares se debe retirar a los menores que en más de una oportunidad han sido víctimas de abusos sexuales. Diciembre es la fecha tope citada para sacar a los pequeños del recinto carcelario de Palma Sola. Alumnos de la Universidad Gabriel René Moreno fueron los encargados de entrevistar a los menores que comparten las celdas con sus padres y que se ven obligados a vivir en ambientes no adecuados para niños. Los abusos cometidos hace poco menos de 20 días en el interior del penal fue el desencadenante para que las autoridades apuren el paso en tramitar el traslado de los menores que deben ser atendidos en hogares adecuados a la edad de los afectados. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96, el euro se cotiza en 8.86, el yen se cotiza en 0.06. Es tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Sport Recife de Brasil le requiere el 100% de la ficha del boliviano Chumacero. El club de fútbol Sport Recife le propuso a Die Strongens de comprar el 100% de los derechos federativos de Alejandro Chumacero, anunció ayer el empresario Luis Martins Taveira, quien se encuentra en La Paz desde el domingo y espera reunirse hoy con el presidente atigrado Kurt Reins, porque ayer este viajó a Santa Cruz para atender asuntos particulares. Martins Taveira contó que la propuesta de la entidad brasileña se la hizo conocer a Carlos Caso, presidente del Comité del Fútbol, e inicialmente la postura atigrada es no ceder al total de la ficha, sino solamente un porcentaje. Y con más noticias del deporte, los pilotos que competirán en el Gran Premio Nacional de Automovilismo y Motociclismo el 5 al 16 de agosto podrían ser penalizados por la organización del Rally Dakar debido al comunicado emitido el 27 de junio que prohíbe el reconocimiento de uno o varios tramos por donde pasará la prueba en los países por donde se desarrollará la competencia, restricción para los pilotos en los grupos, autos, motos, cuadriciclos y camiones. El GP Nacional en sus etapas 8 y 9 atravesará el Salar de Uyuni, lugar por donde pasará la próxima edición de Cross Country más exigente del mundo. Y bien amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.